Bailadores, bailadores, Quinto llego Quinto viene arrollando Quinto viene arrollando Quinto viene arrollando Quinto viene arrollando Este es el trombón dulce De lucho calesto Sigue gozando Sigue gozando Hasta Lima Vino para tocarse la trompeta Valdazar Herrera Sigue gozando Sigue gozando Y ahora El único pianista Que toca con la barba Gran foto de rock Sigue gozando Sigue gozando Sigue gozando Sigue gozando Sigue gozando Sigue gozando Y ahora Quinto viene arrollando y salgado repicando ¡Excelente! ¡Cómetela! Quinto viene arrollando y Seguí se está tumbando Quinto viene arrollando Quinto viene arrollando Chito viene arrollando